La educación municipal de Quilicura está dando exitosos frutos. En esta oportunidad, 10 estudiantes del Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín obtuvieron sobre 700 puntos en la PCU, hecho inédito en la comuna que por supuesto fue celebrado. Así, con un rico desayuno encabezado por el alcalde Juan Carrasco, el establecimiento municipal expresó el orgullo que sienten por este gran logro, que les permitirá nuevas oportunidades en materia de educación. Gracias a estos buenos resultados, nuestro Liceo Municipal se encuentra a la par con colegios de excelencia académica particulares, demostrando la gran calidad entregada, ya que esta es la segunda generación que ingresa del establecimiento. Creo que tenemos todas las capacidades como colegio municipal para ser igual o mejores que los particulares, porque aquí hay un grupo humano que no creo que encontremos en un colegio particular. Salimos adelante y logramos demostrar que se puede, que nosotros somos capaces, y que el nombre de nuestro Liceo no define quiénes somos, sino cómo desarrollamos las cosas y los logros que tenemos. Logros como estos son posibles gracias al importante aporte que realiza el municipio, quien durante el 2018 destinó más de 3.900 millones de apesos al área de educación. Felicitamos a nuestros jóvenes por este gran logro. Comparte y difunde esta noticia para que seamos más las vecinas y vecinos informados.